Bueno chicos y chicas vamos con más noticias acerca de la película de Resident Evil la que va a cerrar precisamente la saga cinematográfica de esta saga de videojuegos y valga la redundancia, Olivia Jackson que participa en el rodaje de Resident Evil de Final Chapter como doble ha sufrido un accidente, vemos aquí las fotografías de la actriz que le ha hecho entrar en estado de coma mucha atención porque la verdad es que habría sido un aparatoso accidente en el rodaje de la película Resident Evil en esa última entrega y es que lo cierto es que un aspecto que siempre se nos olvida valorar en una película son el trabajo que hacen los dobles un trabajo más que importante ya que bueno ya sabéis que los dobles básicamente lo que hacen es que las escenas con mayor riesgo y peligro para los actores principales pues las realizan ellos por ejemplo Mila Jovovich haciendo saltos con una moto por así decirlo imaginaos pues no los va a hacer obviamente Mila Jovovich los hace una doble como bueno pues como fue en este caso la actriz Olivia Jackson una actriz que bueno pues se dedica obviamente a hacer de doble en las películas y atentos porque en esta ocasión habría sufrido un terrible y aparatoso accidente según ha informado Mirror Jackson estaba rodando una persecución de alta velocidad en una moto cuando se golpeó contra el brazo de metal de una cámara los doctores decidieron inducirla en coma tras comprobar las lesiones en la cabeza y el pulmón además perforado su marido David Grant también es doble ha publicado en su Facebook un emotivo comentario y ha dicho lo siguiente quiero que todos vosotros sepáis que está haciendo un progreso constante y vuestros pensamientos y buenas vibraciones están funcionando así que mantenedlos así que bueno la verdad es que tiene que ser un tremendo tormento ¿no? que suceda esto habrá que estar pendientes a la recuperación de esta actriz desde aquí le deseamos lo mejor una pronta recuperación aunque en estado de coma la verdad es que la cosa puede ir para largo y puede ser bastante peligrosa ¿no? chicos y chicas es lo que tienen las profesiones de riesgo ¿no? en este caso desde aquí le deseamos lo mejor una auténtica pena además que su marido en este caso David Grant sea también doble porque vosotros imaginaos el papelón el tener que seguir haciendo de doble arriesgando su vida y demás pues cuando le ha pasado lo que le ha pasado a su mujer en este caso ¿no? una auténtica pena desde aquí repito le deseamos lo mejor y esperemos que no sucedan este tipo de cosas más en rodajes en este caso ha sido una película relacionada con el mundo de los videojuegos una película por la cual obviamente mostramos bastante interés pero sinceramente esto puede pasar en cualquier sitio ¡Gracias! ¡Gracias!